Te llamé porque hace un año que nos juramos Para buscar aquel adiós que nos juramos Te llamé porque hace un año que nos juramos Para buscar aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses conmigo Y te quiero, como antes, mucho más Capitán Suárez Esto va a decir señores, eso es la zona de amarte Como suena Choco, arriba, vamos Te llamé porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque el sol de ti Y te quiero, como antes, mucho más Ayer te vi y me sentí Y ya no puedo pensar en algo más que vos Señora Gaby Camacho Para que tú puedas entender Que me quedo soñando con tus besos Ayer te vi y te voy, como antes, mucho más Y ya no puedo pensar en algo más que vos Yo presentí y me quedo así Y ya no puedo pensar en algo más que vos Y ya no puedo pensar en algo más que vos Yo presentí y me quedo así Arriba las chicas, vamos La gente de San Julián Vamos Los venianos Arriba los venianos, vamos ¡Vamos chicas! ¡Vamos! Ayer te vi, si te supieras como le duele a mi corazón Ayer te vi, si te supieras como le duele a mi corazón Ayer te vi, si te supieras como le duele a mi corazón Ayer te vi, si te supieras como le duele a mi corazón